Nuevas Voces de Guatemala Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Queremos destacar la literatura desde sus distintos ámbitos. Este proyecto incluirá la narrativa, la poesía, la literatura infantil y juvenil. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. Este es un proyecto de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, que tiene como objetivo brindar difusión a las obras literarias de los escritores y escritoras en Guatemala. Cada mes, tendremos la participación de un escritor o escritora guatemalteca. Por medio de una entrevista, se dará a conocer su trayectoria artística en el ámbito de la literatura, se abordarán sus obras y se ahondará en su labor como escritor o escritora. Nuevas Voces de Guatemala. Descúbrelas a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, les damos la bienvenida a la quinta entrevista del proyecto Nuevas Voces de Guatemala. En esta ocasión nos acompaña María Lara. María Lara, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias por el espacio. Yo con gusto acepté la invitación y contenta estar acá. María José Lara Medina. María Lara. Nació en la ciudad de Guatemala el 23 de diciembre de 1998. Comenzó a escribir poesía a los 16 años. Es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad del Istmo y edita textos para plataformas digitales. Es feminista e integrante de la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas, RISE. En 2019 ganó el segundo certamen de poesía joven de Sion Editorial con el poemario El Espejo Irregular, que ahora forma parte de su colección Laura Damián. Es integrante de los autores incluidos la antología poética Quid y en la revista Periférica Número 2, de Serie Periferia Guatemala, publicadas en 2020. Con el poemario Naturaleza Inacabada, ingresó a la colección Síntesis de Serie Periferia en 2021. Ha sido poeta invitada para leer en festivales nacionales e internacionales de poesía, como el Virtual Independiente Libresca, VIL 2020 y 2021. El Festival Internacional de Poesía México, FIP México 2020. También la séptima edición de la Feria de Letras Iberoamericana Literaria y el Festival Internacional de Poesía, de Parque Chas, Luis Luchi 2021. Me gustaría que nos comentaras cómo inicia tu proceso en la poesía, cómo te empiezas a interesar por la literatura, qué edad te inicias a escribir. Bueno, creo que mi interés por la literatura nació más o menos a los 15, 14 años, pero propiamente en la poesía me interesé a los 16. Pues influyó mucho en mí un profesor que compartía mucho de literatura conmigo porque me impartió esa clase en el colegio y pues de pronto me dijo, mira, yo veo que en tu generación se escribe mucha poesía, pero se lee muy poca poesía, se lee más narrativa y pues hay este cruce entre qué se produce y qué se consume. Y dije, bueno, tiene razón y yo tenía mucho interés por escribir poesía, pero no la había leído. Entonces empecé a leer poesía antes de comenzar a escribir y ahí siento que yo conocía las voces más definitivas de poetas que admiro y que han sido de cabecera y referentes para mí que me dieron como esa inspiración vital de yo empezar a transformar también lo que tenía dentro de mí en poesía. Y fue esa la transición como a los 16 y pues ahora siento que fue como un ya no poder parar, ¿verdad? Y hasta la fecha sigo y siento que esa es la forma de expresión que más se adecua a lo que yo quiero decir y a lo que yo quiero hacer. Es muy interesante cómo una persona puede cambiar todo el transcurso de tu vida porque esa recomendación cambió totalmente tu proyección de vida. Coméntame, ¿cuáles son esos autores que me estabas mencionando que han marcado una influencia en tu obra? Bueno, inicialmente creo que empecé a leer mucho Claribel Alegría, de poeta nicaragüense, bellísima su obra tan sintética. Siento que una influencia muy grande viene de ahí. Otra poeta de cabecera para mí es Isabel de Los Ángeles Ruano, de aquí, que es poderosísima su voz y muy particular. Y Raúl Zurita, de Chile, él también es otro de los poetas que más me ha hecho experimentar la poesía con fuerza y con esa voz tan propia que tiene él, que lo escuchas y sabes que es él, sabes que son sus palabras. Y bueno, tal vez esos son de los tres referentes como más grandes que yo tuve desde la adolescencia y que continúan en este momento. Y por decir otros poetas, de pronto de acá de Guatemala he leído bastante a Pep Valcárcel, que también hemos compartido espacios en publicaciones de algunas antologías y cuestiones así compartidas. Y pues creo que puedo mencionar también a Lenina García, que es también autora contemporánea, cercana a mí, y que la admiro mucho por su obra poética y también sus acciones ya también desde la educación y el activismo. Y pues así creo que han ido transformándose un poco y variando estas influencias, pero siempre creo que para mí ha sido un proceso también de aprender mucho de otras poetas y de otros autores que yo admiro y que de pronto van definiendo mucho de hacia dónde he ido transformando yo también mi propia poesía. Y ajá, eso te podría mencionar. Retomando un poquito esto que hablas acerca del activismo, me enteré de que estás, que eres feminista y que estás en un grupo activo. Coméntanos un poco acerca de esto. Ah, ok, sí. Yo me integré hace algunos meses a la red interuniversitaria Seguridad y Educada. Pues somos una articulación que busca, a través de distintos esfuerzos colectivos, tratar el tema del acoso sexual en los espacios universitarios y trabajar porque se implementen protocolos adecuados para prevenir, sancionar y resarcir el acoso sexual en los espacios académicos del país. Y pues en este momento estamos haciendo una investigación para medir propiamente de forma cuantitativa cuál es la dimensión de este problema en los espacios universitarios del área metropolitana del país en el ámbito privado. Porque en el ámbito público un estudio similar ya se realizó por las estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala en su momento, ¿verdad? Entonces es un poco emular ese proceso, pero para cubrir este otro vacío de información que actualmente existe y que pues estamos trabajando para contribuir a que deje de estar así. Y ese ha sido como el proceso que yo llevo y estamos trabajando ahí. Y pues eso te podría contar de nosotras. Y mi aporte ahí es, soy parte del comité de redacción y apoyamos todas siempre en distintos proyectos, siempre que se vayan presentando. Realmente es una labor muy importante la que haces y realmente todas las estudiantes necesitan ese apoyo en algún momento y a veces no encuentran los espacios adecuados. Y es muy bueno de que estés en esta, prácticamente es una red de apoyo para estas personas. Platicando un poquito acerca de tu obra, tu poemario El Espejo Irregular ganó el segundo certamen de poesía joven por parte de Editorial Sion. Coméntanos un poquito de tu experiencia, cómo fue ganar el certamen, cómo fue tu acercamiento. Bueno, mi acercamiento fue pues bastante, al principio temeroso, porque es este salto que muchas veces una no se atreve a dar entre la producción poética que hace y que se queda siempre dentro de tu habitación, dentro de tu círculo más cercano y tus amigas, tus familiares. Y siempre me daba esta inquietud que decía yo, estoy dispuesta a esta vulnerabilidad que significa publicarlo. No sabía yo qué esperar y no sabía también cómo iba a reaccionar yo, dependiendo de cuál fuera el resultado del certamen, ¿verdad? Entonces en 2019 yo vi la convocatoria y había visto la primera convocatoria, la de 2018, y todavía no me había atrevido. Y luego pues ya pensé, si no lo hago ahora, probablemente nunca me vaya a atrever a hacerlo. Y entonces envié el manuscrito y de pronto me llaman para contarme la buena noticia. Y para mí fue un primer momento de algo que todavía está en desarrollo para mí, ¿verdad? Fue conocer a más personas que estaban con este mismo anhelo artístico y poético en el que yo había vivido tan individualmente, ¿verdad? Como por ese mismo miedo a la exposición o a la vulnerabilidad de que los poemarios para mí son una parte muy íntima de mi vida y de lo que veo y de la mirada que yo pueda tener sobre las cosas que suceden o que percibo. Y bueno, a partir de eso se abrieron muchas puertas para mí en cuanto a participar de pronto en lecturas, un poquito con mayor alcance, en donde yo conocía a otras poetas que yo antes admiraba y las sentía tan lejanas de mí. Y poder tener esos espacios de compartir y de intercambiar también con ellas, para mí ha sido precioso, ¿verdad? Y otra cuestión es que a raíz de eso, como ser leída por personas que yo no conocía y que yo pensé que jamás iban a conocer mi obra, me hace sentir muy agradecida, ¿no? Muy... porque todavía se siente irreal a veces. Es como encuentro a alguien que de pronto me escribe y me dice que algo de lo que leyó en mis poemarios resonó y de pronto la acompañó en un momento crucial, ¿verdad? O que tuvo un impacto que yo jamás me imaginé que pudiera generar en un... Es algo que ya no controlo, ¿sabes? Entonces se siente lindo, un poco aterrador porque no sabes tampoco hasta dónde ha llegado. Y... pero es algo de lo que nunca me voy a arrepentir de haberme atrevido a compartir esto y devolverle un poquito a la poesía, eso que yo he recibido de ella, ¿no? Como yo he recibido de poetas que admiro y que me han acompañado. Y dije yo, bueno, si de pronto alguien siente un refugio en eso que lee, de lo que yo escribo, me doy como por satisfecha, ¿no? Eso significó un poco para mí ese proceso. Y es un gran paso el de animarse y ganar un certamen. O sea, realmente es un paso muy importante para ti. Coméntame un poco acerca de estos festivales a los que has asistido, tanto a nivel nacional e internacional. Fíjate que estuve, dado la situación de la virtualidad, que ahora es como el medio más seguro para interactuar en estos espacios, pude participar de forma virtual en el Festival Internacional de Poesía en México del año pasado. También estuve en uno que organizaron en Argentina, en conmemoración de Luis Luchi, en donde compartíamos espacios un poco fuera de las fronteras, ¿verdad? Siempre desde lo digital y estas plataformas que permiten esa cercanía a la distancia. Pero para mí ha sido también inesperado, porque yo sentía, bueno, que de pronto en esos espacios los veía tan inaccesibles, ¿verdad? Y que llegaran las puertas abiertas, para mí fue una cosa muy enriquecedora y que de pronto no sabes bien cuándo va a llegar, pero cuando la oportunidad se presenta, siempre para mí es un nuevo agradecimiento de, wow, gracias por darme este espacio a mi voz y por reconocer de pronto que hay algo valioso ahí, ¿no? Y pues a raíz de estos espacios también de compartir, surge, está como en una cadenita o en una bola de nieve, que yo conozco en otro espacio de un micrófono abierto al que me invitan, de los últimos a los que fui antes de que iniciara la pandemia, y ahí conocí a quienes luego iban a editar mi segundo poema. Entonces estos espacios como que van confluyendo y uno empieza a construir y no te das cuenta y de pronto ya estás en un nuevo proyecto que te hace sentir como muy ilusionada, ¿no? Sí, prácticamente estos festivales te abren muchas puertas. Y leyendo acerca de tu poesía, tu poesía está muy bien construida en cuanto a forma, contenido, en cuanto al ritmo. Cuéntame un poco, ¿cómo construyes tu poesía? ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, es diverso, creo, pero bueno, básicamente trato de al inicio, cuando empiezo a enfrentarme a la página en blanco o a este primer momento de plasmar algo, bastante humildad, ¿no? En el sentido de reconocer que cualquier imagen que yo quiera construir fuera de lo que está dentro de mí, no va a ser exactamente la réplica de lo que yo desearía o de lo que dentro de mí existe, porque pues en ese trayecto siempre hay pérdidas y hay abandonos de lo que uno piensa y luego plasma. Entonces primero empezar como desde ese reconocimiento y dejo un poco en la libertad de la página, la verdad, solo escritura, 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 a manera de, como si fuese un monólogo interior, por decirte, y luego ya siempre como encaminada a qué es lo que yo quería decir, ¿verdad? Que fue un proceso mucho más marcado para mí en Naturaleza Inacabada, el tener un proyecto en mente muy concreto y empezar a construir con base en esas como pautas fundamentales que yo ya me había trazado. Entonces luego ya de pronto dejo descansar la página, la dejo un par de días, si se necesita un par de semanas, y luego empezar de pronto como a cincelar, ¿verdad? ¿Qué es fundamental aquí? ¿Qué está de pronto un poco de más? O si esta palabra no es la más precisa, entonces ya es un proceso mucho como de volcarse en la página y luego de limar las asperezas, así ha sido para mí. Y el proceso ya con, eso fue más con el espejo irregular, con el de Naturaleza Inacabada fue la misma dinámica, pero tuvo como un segundo momento de ya yo poder editar ese poemario acompañada de un editor que me fuera de pronto haciendo las preguntas precisas para yo ir descubriendo qué hacía falta pulir ahí, qué hacía falta redescubrir, repensar, resignificar en el proceso que yo estaba teniendo, que se tradujo a una transformación bastante significativa del primer manuscrito a lo que luego se publicó, pero creo que fue un proceso de mucha honestidad en cuanto a los límites que uno tiene al inicio y que de pronto no te crees capaz de la poesía, que puedes llegar a profundizar y cuando lo ves y dices, este proceso era necesario, ¿verdad? Y sentirme acompañada en ese trayecto, para mí ha sido invaluable y le dio un valor muy desconocido para mí a mi proceso creativo. Pero no me arrepiento de nada, me siento muy satisfecha y muy feliz de haber coincidido con un grupo que me ha apoyado tanto en ese proceso. Realmente en tu obra se refleja todo esto, realmente sí se nota que hay un trabajo detrás de cada uno de los poemas y es muy bonito verlo y leerlo, se disfruta bastante. Gracias por leerlo. Coméntame un poquito, ¿qué representa para ti el título de Naturaleza Inacabada? Uy, sí lo pensé y de hecho fue de esos pequeños momentos en donde nos lo preguntábamos y nos lo replanteábamos en el proceso, pero de pronto viene de la idea inicial de la obra en sí y el libro nace de una inquietud que yo tenía y que había sido una de mis pequeñas obsesiones. Al explorar lo humano y la naturaleza de la persona, pues yo me topaba siempre con esta contradicción entre los límites que hay dentro de la naturaleza de la persona y esta especie de insistencia por sobrepasarlos, por romperlos, por redescubrir una naturaleza más allá de esos límites y que siempre lo que resulta entre ese límite y esa insistencia por sobrepasarlo resulta algo inacabado, porque siempre hay algo más, siempre hay algo transformable, algo que queda por recorrer en esos procesos de intentar sobrepasar, no sé, de pronto en dónde estás situada como en la naturaleza, como las condiciones que te permiten y que no decidiste tú sino vienen dadas para descubrir el mundo. Entonces de ahí nace y luego pues ya pasa por estos tres momentos que no tienen título pero están marcados con tres epígrafes que ya es un proceso de tratar de descubrir, redescubrir esa naturaleza y terminar por una reconciliación que es ya el momento final del poemario. Esto nos hace mucho sentido porque realmente si puedes como percibir cada una de estas fases, el recorrido. Exactamente, dentro de tu poemario de naturaleza inacabada hay al principio poemas que remuestran mucho esta como sensibilidad, esta como aflicción que tú nos estás comentando. Coméntame un poquito de cada una de estas fases y lo que representa la totalidad de tu poemario. Súper, entonces, bueno, el primer momento lo que traté de construir fue lo que de pronto yo sentí, o yo viví, cuando llegas en esa contradicción de la que platicábamos, hay un momento en el que tú te detienes y descubres y te desencantas de pronto de la naturaleza que existe y de lo que tú entiendes como real y como limitante. Entonces, es ese desencanto, ese es el primer momento en el que, por eso esos poemas tal vez son un poco más de ruptura, un poco más de una, con un tinte un poco catastrófico, ¿no? Sí. Luego, en el segundo espacio, traté de explorar el, bueno, frente a este desencanto y frente a darte cuenta de cuáles son las condiciones en las que te estás moviendo en la existencia, hay algo que te hace que insistas, ¿qué es eso que mueve la insistencia frente al límite? Y para mí en gran parte es el deseo, ¿no? Podemos llamarle voluntad también, pero yo concretamente quise explorar los límites del deseo en esa segunda parte y los límites y también este pujar que también se plasma ahí del deseo frente a lo que sabe que no puede de pronto sobrepasar, pero que es constante y que es inagotable también. Y luego, entonces son dos partes y es este como enfrentamiento de pronto entre las dos y la tercera parte trata de ser como una especie de trayecto que ya no sea tan violento, ¿verdad? Te desencantas, luego insistes y luego, ¿qué? Llega. Entonces ese tercer momento para mí fue un intento de reconciliarme. Para mí eso fue la parte más difícil de escribir porque es complicada. Cualquier reconciliación requiere un poco acoplarse y de pronto abandonar partes para poder coincidir y de pronto encajar y tú darte cuenta que, bueno, hay algo aquí que debe dejar de chocar tanto porque cada choque pues lastima, ¿no? Entonces ese último momento, esa es la reconciliación que traté de construir y que lo dejé ahí, ¿no? Como un recorrido que ahí terminó y que no sé si vuelve a iniciar o no, pero eso ya será para cada quien como viva la obra. Realmente es un camino que cada lector debe plantearse y recorrerlo a su manera y ver cuál es el resultado que provoca en cada uno, pero realmente plantear el camino es algo muy, es algo muy sutil, es algo muy sublime. Retomemos un poquito el espejo irregular. Platícame un poco acerca de este poemario, de qué es lo que representa para ti. Pues este poemario es como un, si hablamos de caminos y de recorridos, creo que nos ha servido como para armar estas analogías. Para mí el espejo irregular es como un, está dividido en dos partes y es un camino en doble sentido. Hay una parte que se llama desdoblamientos y ese es como un recorrido hacia adentro y es pues de pronto en esa parte los poemas exploran tal vez de manera sobre sí mismos, ¿verdad? Es como esa exploración que yo trato de recorrer hacia lo que vive dentro de mí y los encuentros, que es la segunda parte, es como este recorrido hacia afuera, ¿verdad? Hacia qué converge entre lo que está acá y lo otro, ¿verdad? Entonces son estas como dos vertientes en donde la exploración es bastante libre y lo único que intenté yo hacer fue de pronto tratar de plasmar muy concretamente y muy sinceramente qué es lo que a mí más me aterraba de pronto de hacer esa exploración interna y qué cosas yo encontraba y que me conmovían muchísimo de ese otro camino hacia afuera de mí misma, ¿verdad? Que es con el que termina el poemario. Es como mostrar una dualidad del espejo, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Qué consejo podrías darles a todas las personas que están escribiendo y no se animan a publicar? ¿Qué consejos les podrías dar tú para que realmente exploren la poesía, que se animen a participar en festivales, que se animen a participar en certámenes? Primero, les diría que no hay prisa, ¿verdad? Aquí no hay prisa porque me pasaba mucho que yo veía y yo decía, es que esta autora que yo admiro ya a tal edad ya tenía publicadas todas estas cuestiones, yo qué estoy haciendo, ¿verdad? Entonces creo que es muy hermoso y muy valioso respetar con honestidad nuestros procesos y nuestro tiempo y que debe ser cuando sintamos que de pronto estamos dispuestas a la vulnerabilidad que requiere el proceso. Entonces eso. Y segundo, que si nos detiene algo, nos pueden detener muchas cosas, pero que no nos detenga el miedo. Ese sería mi consejo como en segunda parte. Y por último, que disfruten mucho. Cada momento, cada proceso que tengan. Y que para mí lo más valioso ha sido lo mucho que he logrado converger con otras personas a raíz de estos momentos y de la poesía y del recorrido que ha significado para mí. Así que que aprecie mucho eso, ¿verdad? Más que la obra en sí, los encuentros que hay luego de eso son preciosos. Realmente son consejos muy gratificantes y espero que les sirvan a muchas personas para que se animen a escribir. María, me gustaría que nos compartieras un poquito de tu obra, prácticamente recitando tus poemas. No sé si nos puedes recitar alguno. Modo de ser. Existo como retazo, falda de un volcán apagado que intenta adherirse a la tierra. No me sé unidad, edificación terminada, sino despojo. Me reconozco senda, jamás destino. Eterna potencia, sin concreción ni movimiento. Me designan costilla, nunca cuerpo, dolencia sin llanto. Soy oso encrespado en la lengua. Obra abandonada. Soy ruina de la civilización de mis manos. Soñar el fuego. La hoguera sostiene ficciones. A la luz de las llamas, soy flor encendida. Rompo el concreto. De mis cortes crecen fósforos y espinas de lumbre. En patria de imágenes me colma. Sabia de fuego, ardo, disgregada en el viento. Amado, despierto, en deble humana. Cicatriz ancestral. El genoma de nuestra memoria salpica las banquetas de rojo lavado, seco. La cicatriz es la evidencia del hilo que nos cose, como cordillera que no se rompe ni a mordidas. Nuestra herida abierta es el tiempo y el recuerdo agujereado. Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, les queremos agradecer a todas las personas que han estado atentas a este quinto segmento del proyecto Nuevas Voces de Guatemala. También queremos agradecer a la participación de María Lara. Muchas gracias por su atención. Nuevas Voces de Guatemala Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Queremos destacar la literatura desde sus distintos ámbitos. Este proyecto incluirá la narrativa, la poesía, la literatura infantil y juvenil. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. Este es un proyecto de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, que tiene como objetivo brindar difusión a las obras literarias de los escritores y escritoras en Guatemala. Cada mes tendremos la participación de un escritor o escritora guatemalteca. Por medio de una entrevista, se dará a conocer su trayectoria artística en el ámbito de la literatura, se abordarán sus obras y se ahondará en su labor como escritor o escritora. Nuevas Voces de Guatemala. Descúbrelas a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala.